Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a presentar al nuevo Honda CR-V Hybrid Razer eso quería decir y como dice aquí el título, un IndyCar del futuro vestido de SUV bueno, como sabemos el SUV más popular de la marca automotriz multinacional japonesa Honda se transforma en una bestia que tiene como potencia 800CB híbridos con supercondensadores incluidos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello aunque a Honda tradicionalmente se le conoce por sus coches de ciudad fiables y su línea Type R también presume hoy en día de una amplia y exitosa experiencia en competición con su presencia en la Fórmula 1 con el equipo Red Bull Racing o en IMSA con el Acura ARX-006 por poner solo dos ejemplos sin contar otras apariciones en categoría de turismo gracias a sus diversas filiales de alto rendimiento como HPD Honda Performance Development también posee un proyecto, ahora también tiene un proyecto adicional entre manos que combina toda aquella experiencia con su SUV más vendido y bueno una experiencia que ahora se plama en este Honda CR-V Hybrid Racing una máquina de circuito que luego de su pequeña aparición la semana anterior con su primer video teaser ahora se presenta de manera oficial con un aspecto bastante salvaje como se imagina y un sonido visceral procedente de una mecánica híbrida que tiene como potencia 800CB que muestra un sonido desatado capaz de superar incluso al de un coche Fórmula 1 actual y bueno, por supuesto a pocos por y a poco que indagues por supuesto a poco a que se indague se darán cuenta que el trabajo de HPD aquí es tal que poco queda ya de este SUV CR-V que todo el mundo conoce y se ha visto por las ciudades y bueno, a su carrocería más ancha hecha con fibra de carbono y otros materiales ligeros se suma un chasis tubular específico para este vehículo y bueno, existe un planteamiento bastante extremo en el diseño de la carrocería y sobre todo en el apartado aerodinámico que lleva que posee grandes entradas de aire y un enorme alerón posterior o spoiler, como quieran decir, la parte de un gigantesco splitter frontal como se puede ver en la palabra hybrid donde se puede ver la palabra hybrid todo aquello se puede ver ya ahora aparte con su vinilo definitivo con colores azul oscuro y claro, con detalles con color rojo incluyendo la famosa H sobre todo esto no es casualidad y es que la marca Honda confesó que su diseño se impira en el de los coches de rally del grupo B de los 1980 y bueno tampoco falta un interior de puro automóvil de competición con asientos bucket marca OMP con arnese 6 puntos y un volante así de Fórmula 1 curiosamente con el logo de Cosworth y es que Honda dice que se está ante un auténtico monstruo de circuito la cuestión es que si se utiliza en alguna competición o será como tantos otros coches prototipos recientes en otras automotrices un mero escaparate tecnológico para la compañía automotriz multinacional japonesa y bueno se sabe que desde el principio que poseerá una potencia 800 CV que lo hará realmente brutal pero ahora por fin se sabe los detalles que hacen posible semejante fuerza este vehículo posee un profulsor tipo V6 de 2,2 litros biturbo con el que tiene los como el que tienen los coches Indycar de Honda la competición de monoplaza estadounidense aquí también colocó en proposición central trasera eso sí aquí está alimentado por un combustible de competición completamente renovable desarrollado por Shell que también se aplicará en la Indycar y que se compone de etanol derivado de desechos de caña de azúcar y otros biocombustibles y bueno todo ello se acompaña con una caja de cambios de 6 marchas marca X-Trac y un sistema eléctrico desarrollado por Empel alimentado por un supercondensador marca Skeleton Technologies efectivamente como en el modelo Lamborghini Sian el sistema aparte posee un push-to-pass similar al de los coches Indycar para sacar todo el potencial del sistema híbrido y bueno todo este corazón se aloja en un chasis tubular con una suspensión posterior y frenos de Indycar hechos por la marca Dallara mientras que la suspensión es tanto mientras que la suspensión trasera y los frenos de un Acura NSX GT3 Evo 22 y el calzado los pone unos neumáticos Indy 500 modelo Firehawk marca Firestone con medidas en la parte frontal de 285 x 35 en la parte frontal y en la posterior 305 x 35 acompañado con una llanta 20 pulgadas y bueno toda esta tecnología transformará este vehículo en el mejor coche mula para la marca HPD para ir afinando la mecánica que aplicarán en sus coches Indycar de 2024 que se van a estrenar que se van a estrenar en el mundo de la electrificación y bueno en todo caso este SUV ya participará en un evento de este campeonato cuando se presente y exhiba en el Grand Prix de San Petersburgo y bueno con esto me despido adiós como si fuera chao un evento la a la a ¡Gracias!